¡Buenas noticias! La cantante de Starship anunció que llegará a su vida un nuevo bebé. ¡Ay, qué ternura! Señores de Famous Close-Up, sean todos bienvenidos a una nueva edición. Nuestra primera, nuestro primer día. Ahora acompañándolos con estas noticias que día a día les vamos a compartir a ustedes sobre los famosos de los Estados Unidos y de la industria del entretenimiento. ¿Quién es la cantante de Starship? Muchos ya la conocen. La famosa Nicki Minaj. ¿Quiénes no la conocen? Esta cantante famosa además por ese exuberante cuerpo que vemos en todos los videos que ya ha hecho, por ejemplo como Starship, el que ha grabado con Karol G. Tusa, por ejemplo. Muchos la conocemos. Pues señores, ha anunciado a través de su Instagram que va a tener un nuevo bebé. Sí señor, vámonos a su Instagram. ¿Cuál es su Instagram? Arroba Nicki Minaj. Así como lo leen, lo vamos a colocar acá en el insert del canal. Allí la vemos. Allí vemos como siempre con esa personalidad tan extravagante en la que ella pues siempre busca marcar pauta. Ahí vemos como tiene su moño y su cabello azul. Tiene esta ropa que pues de alguna manera le tapa solamente la parte de los pechos. Y tiene esos detalles como si esto fuese un carnaval. Y ahí es donde ella muestra su feliz embarazo. Tenemos otra fotografía, el segundo video ahora sale con cabello amarillo. Sí, no, esta mujer es un mujerón, ¿no? Como decimos acá en Latinoamérica. También tenemos en la siguiente foto otra en la que ella sale pues en un paisaje o en algo que inspira naturaleza. En un círculo un poco cromático y todo este cuento y enseña también su linda barriguita. En la tercera, en la cuarta foto, cuarta y última foto publicada también en su Instagram, vemos a esta famosa cantante pues luciendo de perfil su bello embarazo. Vámonos a leer cómo lo reseñan los medios internacionales. Si es que, por ejemplo, nos vamos al periódico .com, Nicki Minaj anuncia que está embarazada con provocativas fotos en Instagram. Pues ya se las mostramos. La reina del rap estadounidense, Nicki Minaj, enloqueció a sus fanáticos este lunes al anunciar que está embarazada. ¿Ustedes saben cuál es la edad que tiene Nicki? Pues Nicki tiene 37 años de edad. Ella compartió una foto en su cuenta de Instagram de ella con un bikini deslumbrante, como se los acabamos de mostrar. Tacones altos sosteniendo su panza de embarazada. Simplemente, título de su foto, Pre-Girls, o sea, embarazada. La artista compartió una serie de fotos de su embarazo, muy producidas en redes sociales como Instagram y Twitter. Y acá en Famous Close-Up no le perdemos la vista a los famosos. Por eso, acá te la traemos. Vean las fotos nuevamente. Vayan a su Instagram, arroba a Nicki Minaj, y denle like. Denle like y escriban en el comentario, me enteré por Famous Close-Up. Amor, matrimonio, coche de bebé, rebosante de emoción y gratitud. Gracias a todos por los buenos deseos. Así escribió Nicki en otra publicación, junto a una imagen de sí misma con el mismo bikini y tacones, descansando sobre un sofá rosado. Nicki Minaj se había burlado de su embarazo en mayo, tuiteando en broma que estaba experimentando algunos síntomas, como náuseas, y preguntando a sus fanáticos, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué creen que signifique esto, chicos? Ya por allí, como que estaba, pues, lanzando la punta de que... ¡Ey! Mira, atentos, atentos. Por ahí les vengo con una sorpresita. Vayan agarrando por aquí, vayan agarrando por allá. Y ya lo hizo público, señores. Ahora, Nicki Minaj está embarazada, va a tener un nuevo bebé, está feliz por esto. Ahora, la pregunta sobre esto es... ¿Será que ella se va a ausentar de la industria de la música por un rato? ¿O continuará? Evidentemente necesita un tiempo de receso, obviamente, pre y post natal. Ahora, ¿cuánto tiempo será ese post natal? Hay cantantes que se toman dos años o que disfrutan del crecimiento de sus bebés. ¿Cómo hay otros que, pues, ligan, unen esas dos experiencias? La experiencia profesional y la experiencia de criar a su bebé. Esa es la información que tenemos. Eso lo sabes y lo conociste en famosos Close Up. Famous Close Up en YouTube. Ubícanos en YouTube y en Facebook como Famous Close Up. Como famosos en Close Up, en Close Up. Y de inmediato estarás enterado de todo lo que pasa en la industria del entretenimiento en los Estados Unidos. Suscríbete a nuestros canales en Facebook y en YouTube. Y dale like a este video. Compártelo, compártelo con todos tus amigos. Un abrazo.